A 30 días de las movilizaciones del sector médico, estudiantes de diferentes carreras como la de comunicación social se unen a estas manifestaciones de estudiantes de medicina. Lo raro es ver a estos estudiantes con mandiles blancos ya que no pertenecen a esa carrera que se encuentra movilizada, además de desconocer los artículos que implica el nuevo código del sistema penal. ¿No pertenezca a medicina? ¿Cuántos artículos tiene la ley? No he contado, solo he leído el artículo que está ahí, está con la penalización. La ley del artículo 205 está criminalizando el acto médico. ¿Cuántos artículos tiene esta ley? Si no me equivoco debe tener subartículos, no estoy bien enterado la verdad. ¿Has leído todas las leyes? Parte, la verdad no todas. No todas, lo has leído de manera superficial. Pero lo que sabes es lo que tus compañeros te han indicado. No, lo que he leído, bueno. Ya. Algunos términos malos redactados, ¿no? Además, los estudiantes presentes en las manifestaciones del pasado jueves aseguraron que tras los hechos de vandalismo que se desarrollaron por parte de los estudiantes movilizados, existieron conversaciones para tomar el Ministerio de Salud durante esa jornada. Este viernes, observamos a estudiantes con barbijos y gafas negras para que no sean reconocidos en las manifestaciones. Yo estaba ayer, la verdad, y estábamos, era una marcha, bueno, pacífica hasta donde la policía ha comenzado. Desde los edificios nos han lanzado gas y, bueno, yo opino que lo que hicimos en el edificio de YPFB fue porque nos lanzaron de ahí. Y la verdad no, no lo sé. ¿Cuál es el edificio de YPFB? La puerta. ¿Solo han abierto? ¿Están acá? Mis compañeros, algunos compañeros que estaban ahí en la marcha. ¿Lo han pateado? Sí, ya estaban de bici. ¿Y en el edificio del Ministerio de Salud qué es lo que se hizo? A lo que tenía entendido era ingresar, pero estaba resguardado. O sea, ¿querían ingresar ustedes? Sí, sí. ¿Se han puesto en plan, han hablado para ingresar? Algo así. ¿Tienen prototentes? Sí, algo así. Además, recordemos que el Gobierno Nacional persiste con la posición de que los galenos deben de poner sus medidas de presión y atender a sus pacientes para poder iniciar el diálogo. ¡Gracias! ¡Gracias!